Amigos de ADNDeportivo.com, yo soy Carlos Herrera y estamos en la presentación de la gorra de New Era para la selección de básquetbol. Acompáñenos a ver lo que pasó. Víctor, ¿cómo te sientes de tener tanta gente alrededor en la presentación de esta gorra? Bueno, fue una experiencia muy bonita y pues bueno, le doy gracias a New Era y claro aquí a la tienda de 2345 que nos apoya con esta gorra. ¿Esta va a ser la gorra con la que Héctor Hernández se vaya a la NBA? Bueno, esperemos y se pueda y que den esa oportunidad, pero bueno, primero hay que hacer un buen papel nosotros como equipo. Me llamo David Mesa, me dicen Peri y bueno, juego posición 1 y 2 también y también ya tengo mucho tiempo. Peri, ¿cómo te sientes de estar aquí con tanta gente? ¿Esperabas que estuviera muchísimas personas aquí en esta tienda? No, la verdad que no, cuando iba llegando me sorprendí y bueno, eso quiere decir que a la gente le gusta el básquetbol. Y la verdad que me siento muy orgulloso de regalarles un poquito de tiempo y hacerles pasar un buen rato. Ahorita, ¿qué es lo que se busca en el centro básquet y después en el mundial? No, lo que se busca en el centro básquet es ganarlo, ganarlo, clasificar al preolímpico que es el objetivo. Y bueno, lo que queremos es seguir reafirmando la historia que tenemos, seguir dejando huella y bueno, la mejor manera es ganar el centro básquet que va a ser aquí en México. En el mundial vamos a ir a dejar el alma y bueno, esperemos pasar a la siguiente ronda. Si así lo es, vamos a hacer un gran papel. Sin lugar a dudas, tenemos la calidad humana y en grupo para sobresalir. Tú como basquetbolista profesional de muchos años, ¿qué cambios has notado en el baloncesto mexicano? Pues yo creo que eso, lo que dijo ahorita el conjunto, la hermandad que tenemos ahorita nosotros, tanto dentro como fuera de la cancha, que estamos siempre preocupados el uno por el otro y eso se refleja a la hora de estar jugando. Creo que esa es la diferencia de otros años. No, ahora no nada más venimos a representar a México, sino, bueno, y venimos a pasar rato con los amigos, ¿no? Así que la mayoría de aquí son de mis mejores amigos y bueno, es fácil venir y disfrutar y representar a tu país, ¿no? ¿Esta va a ser la gorra con la que México haga historia? Claro que sí, ¿no? Yo creo que ya la hizo, ¿no? Y en un mundial de hace 40 años, sea como nos vaya, yo creo que lo que hagamos va a quedar en la historia, ¿no? Muchísimas gracias, Peri. Gracias.